¡Suscríbete al canal! 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 los remansos, las tormentas de tu vida, tus amores, vida mía, me enloquecen, me enloquece este amor desesperado que me ofreces, me desarma, me aprisiona, me enloquece y me tiene de rodillas frente a ti y me ama, me derrumba, me trastorna, me consigue, me abandona, me levanta, me protege, me da oxígeno, me ahoga, me desquicia, me enloquece, es la guerra y es la paz me enloqueces cuando callas, cuando fallas, cuando mientes, me atormentan los secretos de tu mente y este amor desesperado que hay en ti, me enloquece, este amor desesperado que me ofreces, me desarma, me aprisiona, me enloquece y me tiene de rodillas frente a ti y me ama, me derrumba, me trastorna, me consigue, me abandona, me levanta, me protege, me da oxígeno, me ahoga, me desquicia, me enloquece, es la guerra y es la paz y me ama, me derrumba, me trastorna, me consigue, me abandona, me levanta, me protege, me da oxígeno, me ahoga, me desquicia, me enloquece, es la guerra y es la paz me enloquece esto no es casualidad yo quería volver a verte para poderte decir que te quiero hasta la muerte Tampoco voy a mentir que yo no te había extrañado si hoy que estás aquí a mi lado si hoy que estás aquí a mi lado no te dejaré partir yo me pregunto por qué yo me pregunto también nunca he dejado de amarte te adoro yo tú me enseñaste a querer con tanto amor con mucho fuego en la sangre yo me pregunto por qué yo me pregunto también no te me puedes borrar nunca jamás porque somos dos amores porque somos dos amores que nunca se han de olvidar que nunca se han de olvidar tú y yo nuestro amor nadie más tú y yo tú y yo tú y yo con pasión siempre juntos yo me pregunto por qué yo me pregunto por qué no te me puedes borrar no te me puedes borrar nunca nunca jamás porque somos dos amores porque somos dos amores porque somos dos amores que nunca se han de olvidar tú y yo tú y yo nuestro amor nadie más tú y yo tú y yo con tanta pasión siempre juntos tú y yo por Dios por Dios déjame ya hoy vivo muy en paz sin tu cariño yo quiero un hombre aquí que me haga muy feliz y tú eres solo un niño un niño que se fue en busca de placer teniendo aquí de todo un niño que cambió la miel y un gran amor por un poco de lodo por un poco de lodo no insistas por favor que al fin mi corazón ha roto tus cadenas si fuiste ayer si fuiste ayer mi Dios oyendo tu dolor mi niño me das pena no pidas no pidas más amor que no y que no después de irte vienes a insistir que amor amor lo que se dice amor no tengo nada no tengo nada nada no pidas más amor que no y que no no pidas más amor que no y que no que nada tienes que buscar aquí por más que llores pararás tu error mi miel no se hizo para ti el que se acerque a mí si quiere ser mi amigo que se quede pero voy a pedir que de cosas de amor no me hable nunca he sufrido bastante por culpa del amor que ya no quiero encender otra hoguera para después quemarme en mi propio fuego no vuelvo nunca a creer en el amor que me hace tanto daño si tras la copa del placer está el dolor y está por muchos años y me hace mucho daño y me hace mucho daño y me hace mucho daño me hace daño el que se acerque a mí que no pretenda más que mi saludo que no quiera lograr algo más que amistad no aguantaría he llorado bastante por culpa del amor que ya no quiero encender otra hoguera para después quemarme en mi propio fuego no vuelvo nunca a creer en el amor que me hace tanto daño si tras la copa del placer está el dolor y está por muchos años y me hace mucho daño 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 mucho, mucho daño ¿ך que no? wn fisherman me recordarás me recordarás ¿Por qué me has querido? Cuando ya esté ausente Sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Te hablarán de amor Te haré mucha falta Porque en otros brazos No hallarás calor Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás Me recordarás Besando otra boca Me recordarás Me recordarás ¿Por qué te he querido? 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 Y tú que te creías El rey y de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿a dónde está tu orgullo? ¿a dónde está el coraje? porque hoy que estás vencido mendigas caridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado qué lástima me das maldito corazón me alegro que ahora sufras que llores y te humilles ante este gran amor la vida es la ruleta donde apostamos todos y a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha boteado fallaste corazón no vuelvas a apostar maldito corazón me alegro que ahora sufras que llores y te humilles ante este gran amor la vida es la ruleta donde apostamos todos y a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha boteado fallaste corazón no vuelvas a apostar mi más sentido pésame mis condolencias siéntate y óyeme te doy mi ausencia las lágrimas que ayer lloré te las regreso envueltas en rencor pues se acabó mi amor y mi paciencia ahora mismo comienza a vagar y de nuevo a cantar mi corazón sin dueño ahora mismo va en busca de amor que no sea prisión disfrazada de besos ya no esperes que amores te de escuchaste muy bien te doy mi ausencia mi más sentido pésame mi más sentido pésame mis condolencias mis condolencias mi más condolencias Pésame mis condolencias Poquito a poco ¿Cómo te fuiste haciendo indispensable? Poquito a poco Sin un adiós total, sin lastimarme Me alejaré de ti, lo pensé bien Será mejor dejarte de querer Como a la vida un día te dejaré Poquito a poco Poquito a poco Me iré a buscar y muy segura De encontrar quien me comprenda Me olvidaré que junto a ti no conocí Caricias buenas Y no seré ya nunca más tu sombra fiel Tu prisionera Y mientras tanto sé muy bien que sufrirás Por mí Poquito a poco Poquito a poco Vas a extrañar mi amor De madrugada Poquito a poco Te faltará calor Sobre la almohada Sobre la almohada Vas a llorar por mí Ya lo verás La soledad contigo quedará Y pagarás Y pagarás lo malo que hoy me das Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Me iré a buscar y muy segura de encontrar Para encontrar quien me comprenda Me olvidaré que junto a ti no conocí Caricias buenas Y no seré ya nunca más Y no seré ya nunca más tu sombra fiel Tu prisionera Y mientras tanto sé muy bien que sufrirás Por mí Poquito a poco Poquidito a poco Poquito 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 a poco Mi vida sin tu amor No tiene salvación Sé que voy a perderla Mi amor no tiene luz Se apagó cuando tú Lo dejaste en tinieblas Solo hay un gran amor dentro de mí Que duele sin cesar Solo por ti Porque sin ti No puedo encontrar Valor para seguir Por más que me quiero aguantar Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo acabo por llorar Sé que jamás me voy a resignar En esta soledad En esta soledad Estoy tan triste sin tu amor Todo el dolor del mundo siento en mí Por eso Por eso Cuando me acuerdo de ti Acabo por llorar Por más que me quiero aguantar Por más que me quiero aguantar En esta soledad 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 Si ya tienes otro amor El que todo te lo da Ni me viene Ni me va Hoy de ti ya me alejé De tus besos me olvidé A tu amor ya lo enterré El día tenía que llegar Y al quererme lastimar Me tenía que cansar Tú te fuiste y se acabó El encanto se rompió Ni me viene Ni me va Yo pensé que iba a sufrir Que de pena iba a morir Pero el tiempo todo da Que te vaya siempre bien No me importa ni con quién Siempre que la pases bien Si ya tienes otro amor Y con ella eres feliz Ni me viene Ni me va Tú te fuiste y se acabó El encanto se rompió Ni me viene Ni me va Yo pensé que iba a sufrir Que de pena iba a morir Pero el tiempo todo da Que te vaya siempre bien No me importa ni con quién Siempre que la pases bien Si ya tienes otro amor Y con ella eres feliz Y con ella eres feliz Ni me viene Ni me va Ni me va Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón La mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Nos olvidamos Te 여기서 Ni me debes Ni te debo Ni me debes Olvidarte es lo que quiero Mientras mas pronto Mejor Se acabaron los problemas, despidámonos sin penas, sin agravio y sin rencor, ni me debes ni te debo, ahora mismo lo compruebo, entendiendo tu razón. Si encontraste lo que quieres y te ama como eres, ¿qué más quieres que te diga? Solo Dios que te bendiga y encuentres el amor. Ni me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuentas y estamos a la par, ni me debes ni te debo, solo quedan los recuerdos que tendremos que olvidar. Pero ya está decidido, solo falta despedirnos para no volver jamás. Si encontraste lo que quieres y te ama como eres, ¿qué más quieres que te diga? Solo Dios que te bendiga y que vivas en paz. Ni me debes ni te debo, ya estuve haciendo cuentas y estamos a la par, ni me debes ni te debo, solo quedan los recuerdos que tendremos que olvidar. Ni me debes ni te debo, ni te debo, solo quedan los recuerdos que tendremos que olvidar. Amanece contigo Saboreando la dicha De la entrega total Ya no pude aguantarme Las ganas que tenía Venir a este lugar Me conociste toda Te conocí completo Y me llené de ti Y fue una noche hermosa En que hiciste derroche de tu amor Para mí Y amanecí Y amanecí Metida en tus brazos Recostada en tu pecho Y me volví a dormir Para seguir Para seguir Sintiendo esas caricias Tan maravillosas Que antes no sentí Me conociste toda Te conocí completo Y me llené de ti Y fue una noche hermosa En que hiciste derroche De tu amor Para mí Y amanecí Y amanecí Y amanecí Y amanecí Metida en tus brazos Recostada en tu pecho Y me volví a dormir Para seguir Para seguir Sintiendo esas caricias Tan maravillosas Que antes no sentí Acetado en tus brazos Llegadas Acetado en tu pecho Gracias por ver el video. 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 Gracias.